Vamos acá, vamos acá Un poquito de silencio que tengo acá, por favor Venga, vamos a escuchar, ¿vale? Como se dice, Real Go Vamos, Iván Podemos ser sueldos, mira Tú, nuestra parte que esperaba Lo que siento tiene en mi alma Lo siento, me hizo en ti Tú, goza las palabras Y cuando se calla, el silencio sale a mí Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por gustar en el cajón ¡Arriba! Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón Irresistible Y flores para entregarte a mi manera Y un sol para que me ayude a despertar Sin ti Y un barquito de vela Y un viento de levante Y va a llevarte a todas partes El cielo, el pez, la rama y componente Con notas de color Una canción Para ti Y es el motor de mi corazón Y una mujer, ella canción Esto de querer Y yo siempre hago el reto Para ver si veo Y hago una fe conmigo Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por gustar en el cajón Corrido, corrido, corrido Un otro, otro beso posible La llave para abrir tu corazón Irresistible Y flores para entregarte a mi manera Y un sol para que me ayude a despertar Sin ti Y un barquito de vela Y un viento de levante Va a llevarte a todas partes El cielo, el pentagrama y componente Con notas de color Una canción Aquí Todos los besos posibles La llave para abrir tu corazón Irresistible Y flores para entregarte a mi manera Y un sol para que me ayude a despertar Sin ti Y un barquito de vela Y un viento de levante Va a llevarte a todas partes El cielo, el pentagrama y componente Con notas de color Una canción A ti ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Olé! Gracias, gracias. Ha sido mucho. ¡Altene el rubi! Muchas gracias. Vamos a darle un poquito por sevillana, ¿o qué? ¡Olé!